¿Cuál es la postura de los gremios con relación a esto que se destapaba la semana pasada? La complicidad principalmente de la Armada para el ingreso de productos de contrabando. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rolando? Y esta mañana se pronunciaron, se reunieron varios gremios, cámaras también de servicios del Paraguay, de comercio, la Unión Industrial Paraguaya, también los gremios de la producción, todos unidos en una sola voz para decir que están cansados de los falsos resultados del gobierno. Ellos ya prácticamente le retiran de forma total la confianza, dado que, según ellos mismos, los resultados en la lucha contra el contrabando son totalmente exiguos. A su vez, a través de este comunicado que vamos a compartir con ustedes a continuación, ellos piden el cambio de las cabezas, que ellos mismos, las autoridades de aduanas y de la UIC, que es el sector en sí del gobierno que nuclea los trabajos contra el contrabando, liderado por Emilio Fuster, den un paso al costado. Las principales autoridades, o que en todo caso sea el poder ejecutivo el que tome la decisión de cambiar las piezas. Vamos a escuchar parte de lo que era este pronunciamiento en contra del contrabando y de la corrupción por parte del ingeniero Enrique Duarte, el expresidente de la Unión Industrial Paraguaya. Con estos hechos que han trascendido a través de la prensa, ya no hablamos solamente y entre comillas del contrabando. Hablamos de una descarada impunidad, que es la única conclusión a la que se puede llegar después de ver todo un operativo delincuencial, sin registro de denuncias contra quienes los ejecutaron y que fueron de total conocimiento de las autoridades competentes. Es un momento en el que claramente hay que decir, son ellos o nosotros, es la delincuencia organizada o es el país formal. El problema que hemos expuesto, las imágenes que hemos visto en estos días y las tibias explicaciones recibidas, nos desalientan e indignan sobremanera. Como paraguayos, nos resulta ofensivo el descargo con que se ha tratado de explicar lo inexcusable. Es inaceptable pensar que las denuncias de corrupción que se evidencian en todos los medios de prensa, respondan a persecuciones políticas entre sectores impuna electoral y que con esa excusa pretendan quedar impunes. No estamos dispuestos a validar una simulación de lucha contra el contrabando de parte de los organismos del Estado. Y sin el ánimo de juzgar la honorabilidad de las personas, pedimos a quienes hoy están al frente de las instituciones de referencia den un paso al costado o al Ejecutivo realizar los cambios necesarios para replantear esta lucha que somos conscientes no es nueva y mucho menos fácil. No estamos dispuestos a transigir en este reclamo ni volveremos a participar de reuniones ni mesas de trabajo vinculados a la lucha contra el contrabando hasta que no hayamos sido testigos de una firme decisión. Son luchas en vano y simulaciones sin resultados era parte de lo que decían en este durísimo comunicado los miembros de todos estos gremios, cámaras y uniones del sector industrial y de la producción de nuestro país. Ya cansados de la impunidad que nuevamente se vio reflejada a través de estas imágenes que se conocían el viernes en horas de la tarde que habla de todo un esquema de corrupción entre los funcionarios que tendrían que estar luchando en contra del ingreso ilegal de mercaderías. También conversamos con el titular de la Cámara Paraguaya de Supermercadistas Alberto Osborovsky. Él hacía hincapié en que se tienen que cambiar las cabezas, se tiene que ir Emilio Fuster, se tiene que ir también la principal autoridad de la Armada Paraguaya. Esto era lo que decía. Hasta tanto no tengamos esos resultados concretos que en principio en principio es pedir que den un paso al costado tanto el ministro Fuster de la UIC como el comandante de la Armada. Nosotros vamos a ser intransigentes y no vamos a hablar más del tema contrabando. Tenemos estructuras adentro de la Armada también seguramente que estarán podridas. Tenemos estructuras dentro de la policía también que estarán podridas. Las cosas hay que decirlas como son, ¿verdad? Entonces no podemos pretender tapar el sol con un dedo y solamente porque se van las cabezas que por esta situación tenemos que estar conformes. La UIC no tiene presupuesto y lo que hace de vuelta, te digo, es coordinar acciones con las instituciones que están podridas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué papel hacemos nosotros? Nosotros hacemos papel de bobo. Es una pérdida de tiempo, según el señor Alberto Borowski, sentarse a trabajar con los miembros del gobierno. Por eso, en parte de este comunicado, ellos expresan que no van a dejar de lado esta crítica que hacen y ya no se van a reunir con las autoridades del gobierno hablando o para hablar de la lucha contra el contrabando, hasta no ver resultados reales por parte principalmente del Poder Ejecutivo. Además, decía, Fuster puede hacer poco y nada porque no puede ser que en un país con tanta informalidad y tanto ingreso de contrabando tengamos una secretaría, apenas como es la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, que no tiene presupuesto y que tiene que trabajar con esas estructuras que actualmente se encuentran podridas.